¿Qué tal compañeros? Cerramos la semana con muy buenas noticias porque el nuevo edificio de ingeniería de bomberos ya está en construcción. Las nuevas instalaciones se ubican contiguo a la estación de bomberos Metropolitana Sur. Este es un ejemplo más del compromiso por dotar de más y mejores instalaciones al personal, lo cual permite mejorar y fortalecer los servicios que el Benemérito Cuerpo de Bomberos brinda en todo el país. Conozcamos algunas de las principales características. Su área de construcción será de 2.800 metros cuadrados, será de tres niveles y tendrá una azotea. Como parte de la innovación, tendrá un área especializada para la preparación de muestras y un horno de pruebas, así como un laboratorio con cuarto limpio. Tendrá parqueos, áreas de reuniones y capacitaciones. Contará con zonas de trabajo con capacidad de hasta 65 funcionarios. Tendrá un comedor que podrá albergar hasta 90 personas y contará con iluminación de bajo consumo, tipo LED, así como sistemas de ahorro de agua potable. El edificio de la unidad de ingeniería fue un edificio que fue concebido de la mano con el proyecto de las estaciones metropolitanas. Esto nace gracias al fideicomiso de bomberos. Es un proyecto que se incluyó en el plan maestro del proyecto de las estaciones metropolitanas de bomberos. Este edificio tiene un costo aproximado de 7 millones y medio de dólares. La construcción del nuevo edificio de ingeniería es una gran noticia para nosotros y es una construcción que se ha esperado durante muchos años y va a traer una gran cantidad de beneficios. Entre ellos vamos a contar con un espacio físico más amplio, con capacidad para crecer en el futuro y además va a cumplir con toda la normativa de seguridad de mano y protección contra incendios. En Bomberos de Costa Rica amamos lo que hacemos, cuidamos lo que usted ama.